¡Esa va! ¡Rica! Gracias, güey, porque con eso de que todo se me olvida, a la triple un sonideros2000.com, ahí puedes visitar la página de organización Spermig, y puedes enterarte de todos los chismes de los sonidos en México. Bueno, pues hoy queremos saludar al especial, pero bien especial a toda la banda que hoy nos está acompañando, dice Pancho, desde 7, como chingamos, pero así es como te apoyamos. Hoy en especial para Sara, para Pau, para Mari, y de organización Spermig, que ya nos acompaña. Llegó el famosísimo Paleta Payaso para su esposa Ceci, que está presente con nosotros. Hoy para saludar a mi gente del barrio La Changa, para el famoso Richard, que está presente con nosotros. Hoy para saludar a mi amiga Mamá Lucero, para Bertita, para Érica, 100% Pancho de Tepito, que también hoy nos acompaña, para saludar a mis grandes amigos Oscar Reyes y Sonido Iluminación, hasta Chicago Linoise, aquí en este lindo programa. Y bueno, pues jóvenes, hoy, precisamente, en este lindo programa, ya bailamos salsa, ya bailamos cumbia, señores. Y ahora le toca el turno de gozar, precisamente, a toda la gente gualachera, porque vamos a recordar uno de los temas, dentro de la música sabrosa, que tocáramos hace bastantes, bastantes años, por parte de Sonido Pancho. Y hoy se lo queremos dedicar a la gente que viene a divertirse, a bailar sabroso, este primero de mayo que estamos de regreso aquí, en el Salón Maletinos, en la Colonia Garagones. Bailamos, gualachamos con sabor y ritmo, señores, esto que se llama y nos dice, más o menos así. Algo para recordar, sabroso, sabroso, se llama, se llama Navacoa. Y dice, llegó el Guala, la responsa Cristina, es el Amorio Negro Sabanero. Mira como dice, vaya con sabor para producciones Mamachenka. Y dice, Anabacoa, Anabacoa, Anabacoa. Es el Tabata, para Monse Maragisandra, para Irene Maragones, Ramina Guerrero Pérez, Matard de Santa Teresa III, un saludo. Anabacoa, Anabacoa. ¿Cómo se llama? Anabacoa. Llegó Miguel de Cruz Panja garimeña, Lomita Díaz, José Lirvi. Para Jair. ¡Siempre con el chingote te pito a tener! ¡Rico y sabor! ¡Esos aragones! ¡Para mi compadre el cabal! ¡Allí en Barritos del Vitorio Siete! ¡Bien! ¡Llegaron chulos mis pelones! ¡Esos rugos y la pastora esta noche! ¿Cómo dices? ¡Llegaron hueva! ¡Guap, guap, sangra! ¡Esos maciños para sonido latino! ¡Del pequeño Angelito esta noche a tener! ¡Guap, guap, guap, guap! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Sao! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Llegaron mis aligados los peques! ¡Esta noche! ¡Ana Bajoa! ¡Para Nelly, esposa de Isra! ¡100% amor! ¡Ana Bajoa! 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 ¿Cómo dices? Ese puño, ese coñazo, ruido, hasta ahora sí, SoCalifornia, para Nelly Pata, hasta Ufla, siempre con sonido. Para Club Paja Caribeña hoy. ¡Vivo! 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 ¡Mira cómo dicen! ¡Qué bonito piano para! Y la amiga Erika Rojo, esta noche. Este es Terpicondo, Richard Tropas, Paradiso de la Rebelión, Barrio La Echega, Organización de Cermis, Llegaron mis helados, sonido y lobo, apliación a Zumbilla, que por siempre. ¡Mira qué bonito piano! Para Richie, para el charla, para Giovanni y el Ares, 100% chingones, ándale. ¿Cómo dices? ¡Ándale invitando a Chenglas! Le hago tanto con la máquina, ¿eh? Adele Norma, la secretaria de sonido de Chenglas, esa noche. Sonido Pancho, que la vingen los cuide. Y que Don Francisco González, con sus pasos los guíen. ¡Pan lobos y boneros! ¡Pan Tordelli y el yo como señal! ¡Siempre con la máquina, André! ¡Sabor! Para Diana y Giovanni, como se aman, como se aman. ¡Eso! Para mi gente de la revista. Expresión sonidera, esta noche. Desde el rumbo de Hidalgo, desde Pachuquita Hidalgo. Expresión sonidera. ¿Ya se va? Vaya para Jonathan Aviles en sombras. Para su novia, así su esposa y vos. Esta noche aquí en Caracoles. Para el banchero mayor, es Echirín González. Esteban Sideros. Esteban Sideros. Esteban Sideros. Bancheros por siempre, André. ¡Van! ¡Ya se va! ¡Ya se va, Javanes! ¡Ya se va, Javanes! ¡Acábala! ¡Ay, nada! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Gracias!